Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de este servicio informativo por la pantalla de TVCOP Canal 13. Hoy, día viernes, 5 de junio, ya estamos prácticamente preparándonos para el fin de semana de descanso, ¿sí? Bueno, vamos a adelantarnos también para ver cómo estará el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Aquellos que por ahí quieran hacerse una escapadita para viajar a la zona de montaña, quizás, otros para la zona de Neuquén Capital. Se lo vamos a adelantar en un ratito nada más. Vamos a comenzar con los títulos, como siempre lo hacemos, para el día de hoy. Comienza juicio contra sospechoso de abuso sexual infantil. Hace tres años, las familias de tres niñas exigen justicia, ya que fueron presuntamente abusadas por un agente de la Policía Provincial que desempeñaba sus tareas en el cuerpo de bomberos de la ciudad. En aquella época, las menores tenían entre 11 y 16 años. El próximo lunes 8 será el juicio que determinará la culpabilidad o no del acusado. Las familias y organizaciones de derechos humanos se concentrarán durante esa jornada, a la hora 10, en Echeluz y Ceballos, donde se llevará a cabo la instancia judicial. Expo Bariloche, nuevamente en nuestra ciudad. En esta oportunidad, más de 40 expositores feriantes serán presentes este fin de semana en el Palacio Municipal, con la venta de productos y artesanías elaborados en la tradicional ciudad turística. Muy bien, comenzamos con el desarrollo de la información para el día de hoy. Vamos a iniciar con esta noticia que seguramente usted ha leído en algún medio gráfico o, si no, en alguna de las redes sociales que circulan o que se consultan habitualmente. El próximo lunes 8 de junio dará comienzo una instancia judicial que pretende condenar a un agente de la policía de la provincia que está acusado de un supuesto abuso a unas niñas aquí en nuestra ciudad. Dicintas organizaciones de derechos humanos se van a estar presentando también para acompañar a las familias de las víctimas en la instancia judicial que se desarrollará en instalaciones del edificio de Echeluz y Ceballos del Poder Judicial de la provincia del Neuquén. El juicio comenzará a la hora 10. Nosotros pudimos dialogar con integrantes de la Mesa de Derechos Humanos y también con una de las madres. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, nosotros nos enteramos de esta situación del abuso en febrero del 2011. Era una situación que ya venía ocurriendo de noviembre del año anterior. Bueno, fue una charla entre las tres víctimas y una de ellas decidió contarnos la situación. Y bueno, desde ahí empezamos a caminar esto. Fuimos a hacer las denuncias, todo lo pertinente a la situación. Y bueno, ahora estamos próximos a un juicio que se ha venido estirando la fecha por distintos motivos. Porque el acusado cambiaba de abogados o por unas situaciones así, íbamos cambiando de fecha. Bueno, ahora se programó para el día lunes 8. A las 8 y media de la mañana empieza la audiencia, el juicio por este caso. Mencionaste tres víctimas de este abuso, ¿no? Sí. ¿Qué edad tenían en ese momento? En ese momento, 11 años 2 y 15 años la mayor. Bueno, saludamos a la señora Mónica Aranda. Como medio de prensa recordábamos precisamente hace tres años cuando mediante conferencia de prensa plantearon este tremendo caso que de alguna manera sacudió a la comunidad. Que se llegue a la instancia del juicio es un dato más importante, más allá seguramente de la demora y de todos los insabores que han tenido en este tiempo, Mónica. Sí, sí, claro que sí. Es un logro, es un triunfo también. Lo que sucede con las víctimas de abuso sexual y abuso sexual infantil es que ningún tiempo es favorable, ¿no? Que todas estas cosas deberían salir cuanto antes justamente porque hay que reparar en cierto modo el dolor que provoca y el daño que se provoca a las víctimas, ¿no? De todos modos yo quisiera recalcar que todo esto no es solamente porque hay una buena intención por parte de los estamentos de la justicia, ¿no? Todo esto se logra porque hubieron madres que se pusieron al frente de esta situación y que lograron romper su silencio, su miedo y su vergüenza y hubo gente que se animó a decir estas cosas, ¿no? Públicamente. Eso para mí tiene un valor incalculable porque es paradigmático, o por lo menos en su momento lo fue, que las mamás tomaran las riendas del asunto y salieran en defensa de sus niñas. Nosotros lo que hemos hecho como Mesa de Derechos Humanos ha sido, si se quiere acompañar, contener desde algún punto el reclamo, pero sobre todo contenerlas a las familias, ¿no? Que es lo más difícil porque cuando pasa tanto tiempo, estamos hablando del 2011, estamos en el 2015. Eso no debería existir en un país que tiene leyes ejemplares con respecto a la niñez, ¿no? Y que adhiere por otro lado a convenios internacionales respecto de la defensa de los derechos de los niños. No obstante, esto es un camino, porque lo que pretendemos es que estas cosas primero se sepan. Segundo, que los abusadores no estén entre nosotros. Porque lo que sucede es que estos niños que son abusados tienen que preservarse y nosotros en Zapala sabemos muy bien que los abusadores caminan entre nosotros, impunes. Entonces, eso me parece que es una deuda que tenemos como sociedad. Nosotros como Mesa de Derechos Humanos seguiremos exigiéndole a la justicia sobre todo, pero también a todos aquellos responsables de que esto sea... no tengan que pasar cuatro años para que haya un juicio. Se van logrando cosas y de eso nosotros estamos muy contentos y sabemos que nos ayuda y ayuda sobre todo a las niñas que son... o a los niños que son víctimas. Pero hay mucho por hacer todavía. Bueno, le damos en salud y la palabra a la profesora Clara Dacilio. Un gusto dialogar con usted. Por supuesto, en este caso tan triste, tan penoso, ¿no es cierto? Pero bueno, que tal como lo comentó Mónica, se ha avanzado inclusive a nivel judicial, lo que es un dato más que importante. Para el día lunes comienza el juicio, también desde la mesa coordinadora, tienen implementado, si se quiere, alguna acción de apoyo, por supuesto, a las víctimas, de estar presente en las afueras del juzgado Zapata. Sí, buenos días. Esto es así, así como hoy estamos acompañándola acá a Nancy, también lo haremos el día del juicio. Lo que quería agregar a lo que comenta Mónica es que las repercusiones en cuanto al origen de este caso de abuso son muy importantes acá en la provincia de Neuquén porque fueron como el puntapié para destapar una olla bastante podrida, vamos a decirlo en esos términos, y terminar con una brillante campaña como fue el contalo. Eso tenemos que tenerlo como patrimonio, digamos, casi de aquí de Zapala y con este origen, con este caso. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es el tema del tiempo, la falta de celeridad que tiene la justicia y a veces la impunidad que se da es lamentable debido a que normalmente las víctimas son desprotegidas socialmente, económicamente y el victimario puede tener poder, puede tener contactos y logra esta dilatación o salvar su buen nombre, digamos, y honor. Eso me parece sumamente injusto y el Poder Judicial, o en este caso el juzgado que corresponde, no sé si tiene en cuenta más a la víctima que al victimario. Eso lo estamos observando con frecuencia. Y bueno, sería interesante que se aprovechara toda esta concientización y visibilización con la marcha del otro día de ni una menos para que los zapalinos y todos los ciudadanos tomáramos conciencia y buscáramos los espacios como para expresar y comenzar este camino de la denuncia. Los chicos, tiene que ver también con el, como es el chico. Por ahí tenemos que tener en cuenta que los chicos empiezan cambios, empiezan en regresos y son muy chicos los abusos, los niños empiezan a tener, ¿cómo es? Y se empiezan a hacer pis a algunos niños, dejan de hablar, dejan de comer, dejan de salir, no quieren salir a ningún lado, no quieren quedarse con personas que no sean de la familia, o sea, con mamá, con papá. Empiezan a tener muchos cambios y yo lo que te puedo decir es que a los chicos hay que creerles siempre, que lo digan, tengan la edad que tengan. Un chico de cinco años, si te dice que fue tocado, que fue manoseado, no lo inventa, porque eso no lo anda pensando un niño de esa edad. Un adolescente, tampoco inventa nada de esto. A nosotros nos pasó, nuestras hijas tenían 11 años y cuando escuchamos los relatos vos te das cuenta de que eso no lo pueden inventar, que es muy, muy... Perdón. Es así, es algo que les pasó, que lo vivieron y que... Es creíble. Es creíble, sí. Lo primero que tenemos que hacer como papá es creer en nuestros hijos y saber que lo que nos están diciendo es la verdad, que no nos están mintiendo, nos están engañando, y yo esperaría que la justicia también empiece a creer en los chicos, porque no puede ser que ellos tengan que relatar esto una y otra vez y que muchas veces no les creen, ¿sí? Que quedan estos casos en la nación. Por supuesto que comprendemos este momento, la emoción, y quizás Mónica me pueda confirmar para redondear lo que termina de decir Nancy, que esta persona acusada que comienza el juicio el lunes tenía una afinidad con la familia también. Si mal no recuerdo, cuando otorgaron la conferencia de prensa, que es un tema también... Perdón, ¿lo puedo contestar yo? Sí, sí, sí. Sí, habitualmente, yo creo que son muy pocos los casos que los abusadores son fuera de la familia o fuera de gente conocida a la familia. Son muy pocos los casos. Habitualmente es alguien que tiene tu confianza, la confianza de tu hijo, que sabe tus movimientos como familia, que está en el entorno nuestro, o puede ser un familiar, un maestro, un vecino muy cercano. Sí, en este caso, el hombre, este individuo, era conocido de la familia y aprovechó muchas circunstancias de nuestras familias, porque fuimos tres, y sabiendo todas nuestras situaciones económicas particulares que estábamos viviendo, aprovechó esas situaciones para todo su cometido. Nancy, y estos años de espera, tal cual lo han manifestado, y junto a las otras madres que también, por supuesto, están involucradas, consultarte si en algún momento el ánimo descreceron de todo esto, si se mantuvo unido el grupo, como cuando comenzaron con esta lucha, ¿no? Van bajando, van pasando algunas situaciones en que a veces sí el ánimo baja, el hecho de que uno vaya un día al juzgado y alguien te diga que quizás no vamos a ganar nada con esto, eso te baja los ánimos, pero así todos nosotros queremos seguir teniendo confianza de que esta persona pague lo que hizo, aunque no vaya a cambiar el dolor que dejó en las niñas, sí podemos con eso reparar y asegurar de que estas situaciones, estos casos, empiecen a tener la justicia que merecen y que estas personas no sigan estando sueltas y que nosotros como víctimas no tengamos que cruzarnos con él y volvamos a revivir todo lo que pasamos, ¿sí? Que ellos empiecen a pagar, que sepan que esto está mal, que no se debe hacer y que empiecen a pagar, que tengan esa justicia que se merecen. Bueno, y en esta búsqueda de justicia el lunes comienza el juicio contra el principal sospechoso y bueno, ¿están convocando a la comunidad también para que los acompañen en ese momento? Sí, todo este movimiento ha sido eso, pedir a la sociedad zapalina que por favor nos acompañen porque como lo hemos puesto en varios comunicados que hemos entregado en las radios, en medios de comunicación de nuestra ciudad, hemos puesto que hoy somos nosotros y que mañana pueden ser, ojalá no, pero mañana puede ser cualquiera de nuestra ciudad y para que esto no pase más que por favor nos acompañen a pedir justicia para que para que el juzgado o quienes le toque impartir esta justicia aquí vea todo este caso y realmente sea esto, una justicia y un empezar para el resto de los casos y que puedan decir bueno, en Zapala hay justicia para estas personas. Muchas gracias. ¿Algo más, Monita? ¿Queda agregar? Sí, yo quería por ahí haciendo un poco hincapié, digamos, en esta experiencia triste que vamos teniendo del acompañamiento a las víctimas, Nancy me hacía pensar un poquito en este círculo de confianza que hay en torno al abuso, ¿no? Y quizá recalcar esto en las familias. Cualquier signo que nosotros podemos ver en nuestros niños que tenga que ver con desconfianzas, con estos retraimientos que planteaba ella, ¿no? Que uno lo puede ver cuando es mamá y cuando convive con sus hijos de forma permanente, todo eso son indicativos. En este momento en las escuelas está habiendo como un replanteo también de poder observar con una con una grilla de datos que se maneja desde los protocolos de violencia, ¿no? Respecto del acompañamiento que hay que hacer con esta mirada más crítica, por decir, analítica, ¿no? Me parece que hay como indicadores que a nosotros nos ayudan al momento de determinar si hay abuso o no. Y no tenemos que esperar a que sea penetración, como malentendemos muchas veces el abuso, ¿no? El abuso es cuando un niño es manoseado, es tocado, es vulnerado en sus partes íntimas, ¿no? Por un lado. Por otro lado también hablamos de abuso psicológico, cuando nosotros mantenemos con el chico como cierto mecanismo de predominio sobre él, podríamos decir, ¿no? Cuando dominamos una situación. Entonces, digo, para tener como indicadores claros qué tengo que hacer yo para saber si mi hijo es abusado o no, tener como eso, pedirle a la maestra decirle qué tengo que mirar, usted me puede ayudar a esto, a veces los maestros están informados, otras veces hay que aprender juntos, pero esto tiene que ser digamos un tema de todos, no puede ser que yo me entere después de que pasó mucho tiempo de que mi hijo está siendo abusado por un fulano o una fulana cercano a nosotros, ¿no? A nuestro círculo. Quería, por un lado, poner eso sobre la mesa, por otro lado, citar las situaciones de manipulación que se da por parte de los abusadores. Los abusadores manipulan a los chicos. Y puede ser que mi hijo quizá me mienta por alguna situación. Ahora, yo soy la responsable como adulta de poder mirar eso con otros ojos, ¿no? Y entonces acudir a un psicólogo o alguna terapia familiar que tenga que ver con que yo me tengo que preguntar por qué mi hijo me está mintiendo respecto a esta situación. En el caso de que sea mentira, que en general no sucede, ¿no? Quiero decir eso también. Es decir, se rompe el círculo de confianza porque existe una confianza, esto que decía Nancy, ¿no? Los abusos se dan en círculos de confianza. No viene un extraño o un extraterrestre, no, no, no. Los abusadores están, habitan con nosotros. Sin ir más lejos, nosotros, ese es uno de los reclamos que tenemos, que enzapara a los abusadores, conviven con nosotros y nosotros sabemos que ellos abusaron de nuestros hijos y nos lo tenemos que aguantar en la sociedad, ¿no? Y después, lo otro que quiero decir es que nosotros nos interpela mucho esta realidad de que las chicas, cuando, en su mayoría mujeres, ¿no? Cuando son abusadas y cumplen 18 años o su mayoría de edad, las causas prescriben, que es el caso de una de las niñas abusadas en su época. Eso también es una deuda social, ¿no? Eso nosotros tenemos que poder sentarnos como sociedad, mirarlo de frente y ver qué hacemos con otras situaciones. Porque el abusador cumplirá su condena, pero después vuelve a la sociedad. Y está más que comprobado que el abusador va a seguir siendo abusador. Entonces, ¿qué hacemos con una sociedad que se nos va resquebrajando de este modo, ¿no? Por ahí lo dejo como interrogante, como pregunta, porque me parece que nosotros debemos mirar estas situaciones de frente, poder interponernos ante el dolor que es lo que han hecho estas mamás de forma ejemplar y poder dar respuesta como sociedad también a estas situaciones. Seguimos con el desarrollo de las noticias. Como ya es habitual y es un clásico todos los años, recibir a los distintos feriantes y artesanos que desde la ciudad de Bariloche recorren distintos puntos de la provincia para presentar sus trabajos, sus productos, sus servicios, ¿por qué no? Esta vez el Palacio Municipal va a ser la sede elegida para que usted, sus amigos, sus vecinos, todos, puedan visitar la Expo Feria Bariloche que ya, como dijimos, se ha tornado un clásico aquí en la ciudad de Zapala este fin de semana. Nosotros compartimos una pequeña entrevista con Ana Marina Carini, coordinadora de esta feria que llegó a la ciudad. Buenos días, Ana María Carini, bueno, coordinadora de la Expo Feria Bariloche y bueno, ya nos contabas que hace ocho años que visitan Zapala, ¿podemos decirse un clásico acá de la ciudad? Sí, hola, buenos días, sí, es un clásico ya, ocho años que venimos, el año que viene cumplimos ya diez años de la Expo Feria Bariloche, así que bien, contentos. Bueno, y seguramente han seguido visitando la ciudad porque, bueno, han tenido una buena acogida del público y bueno, contanos cómo has vivido esta experiencia de traer esta feria acá. Bueno, como siempre, cada vez que venimos a Zapala es una alegría porque nos tratan fantástico, la gente ya nos conoce, así que ya nos saludan y esperan la feria y eso para nosotros es súper gratificante. Ana María, bueno, para el que no conoce cómo trabajan, contanos qué es la Expo Feria Bariloche, en qué consiste. Bueno, mira, la Expo Feria Bariloche es una feria itinerante, viajamos por todos lados, tratamos de llevar todo lo que es el contenido de la cultura de Bariloche, toda lo que es las artesanías de Bariloche a las distintas ciudades que vamos. En este caso venimos 40 productores y artesanos, así que traemos de todo, platería, cuero, chocolates, salame, hay una señora que hace botas en cuero, cosas muy lindas y todos los años tratamos de traer algo nuevo. Bien, bueno, esta feria hoy cuando esté saliendo la nota ya va a estar inaugurada, porque a las 17 horas del día viernes inauguró y bueno, ¿hasta qué hora se va a extender? Bueno, estamos a partir de hoy a las 17 horas hasta las 23, el sábado y el domingo de 14 horas a 23, hay una entrada de 10 pesos que es una entrada simbólica y con eso le vamos a dar un numerito donde vamos a tener un sorteo para una estadía para dos personas, dos noches en una cabaña en San Carlos de Bariloche y también tenemos el otro sorteo que son dos órdenes de compra por 500 pesos cada una en productos de la feria, ¿no? Así que es para que la gente pueda disfrutar un poco todos los productos que tenemos. Bueno, Ana María, recién nos mencionabas la cantidad de feriantes que van a haber, 40, la logística para mover todo esto seguramente es importante, ¿no? Sí, es súper importante, es mucho lo que tenemos que mover, viajar bastantes kilómetros, traer todo lo que se estructura, los chicos vienen viajando, cada uno también con sus mercaderías, con sus autos, cargados, así que sí, es importante la logística. Bueno, y en cuanto a precios en general, ¿qué nos podés decir? Tenemos precios, en realidad venimos que todos puedan llevarse nuestros productos, así que tenemos precios accesibles, precios que realmente podamos vender y que la gente pueda comprar, por eso también la entrada tan económica de 10 pesos, para que todos puedan venir, disfrutar, y, qué sé yo, un chocolate, creo que están los 100 gramos, 40 pesos los 100 gramos, una cosa así. ¿La feria la van a componer solo de expositores de Bariloche o se agregan algunos de acá de Zapala? Hay algunos de Zapala de que nos han pedido de venir y nosotros no tenemos ningún problema, nos gustaría poder hacer más porque sé que hay una feria también acá en Zapala, no nos da el espacio físico porque nuestros stands son de 2x2, son stand grandes para que pueda estar bien cómoda la mercadería, no nos da mucho espacio físico para atraer a más artesanos de la ciudad, pero sí, hemos tenido de acá y gente de Neuquén también que ha venido y la gran mayoría somos todos de Bariloche. Bueno, Ana María, hoy viernes de 17 a 23 horas y bueno, mañana sábado y el domingo, ¿en qué horarios? El domingo, el sábado y domingo a partir de las 14 horas hasta las 23 y hoy arrancamos a las 5 de la tarde así que los esperamos con alegría a todos. Y muchas expectativas seguro. Y muchas expectativas, realmente como siempre Zapala siempre nos ayudó un montón, siempre ha venido la gente, estamos contentos con ustedes porque nos hacen sentir queridos así que agradecidos siempre. Bueno, muchas gracias y bienvenido nuevamente a Zapala. Gracias, gracias a ustedes, los esperamos. Más noticias, el Club Don Bosco busca resurgir de las cenizas. A pocos días de que se oficialice el llamado a asamblea, el grupo de trabajo que tomó posesión del club ha dado a conocer los avances y trabajos en las instalaciones del Club Don Bosco. Fue descalificado, recordamos, del IFUNE durante todo el año por problemas dirigenciales. El hincha y socio del club más popular de la provincia seguramente extraña los fines de semana y la rutina para poder ir a la cancha a alentar a sus jugadores. Es un vacío que se estará en su corazón al menos durante gran parte del presente año luego de la desclasificación del IFUNE y el descenso a la categoría B. Mientras se espera por el llamado a asamblea el cual se ha demorado más de lo previsto y tendría que haberse hecho oficial en el mes de febrero, el grupo de trabajo que tomó posesión del club difundió en las últimas horas un video donde dan a conocer los trabajos que se efectuaron y en qué condiciones se encontraban algunos sectores de la institución. En cuanto a lo deportivo a mediados de mayo se llevó a cabo un encuentro de escuelitas con jugadores y aquellos presentes rememoraron los fines de semana en la cancha. A propósito del terreno de juego el mismo goza de remodelaciones y de una mejor cara en relación al que terminó en el año 2014. Estamos trabajando para que esto no vuelva a suceder. Señor socio, piense, quieren volver a seguir destruyendo al club. No lo deje, acérquese y acompáñenos a salvar el barrio. Esto es lo que se ha comunicado de este grupo de trabajo. La fuente de la información es el periódico digital Hechos de Zapala. Tenemos cine en 3D Terremoto La Falla de San Andrés es la propuesta para este fin de semana desde el día de hoy hasta el lunes inclusive siempre en horario de las 22 horas se va a estrenar uno de los films más aclamados en el último tiempo. La entrada general costará 40 pesos luego del éxito rotundo en cuanto a concurrencia que provocó Poltergeist el pasado fin de semana donde fueron muy pocas las butacas del Cine Teatro Municipal que se vieron vacías este fin de semana se va a proyectar Terremoto La Falla de San Andrés también en formato tres dimensiones la película retrata desastres de acción y aventura estadounidenses dirigida por Brad Payton y escrita por Alan Love Carl Cuse Carrie Hayes y Chad Hayes basado en el guión original de Jeremy Passmore Carla Gugino Alejandra Daddario Paul Giamatti y Colton Hayes después de que un devastador terremoto golpea a California el piloto de helicóptero de rescate del departamento de bomberos de Los Ángeles interpretado por Dwayne Johnson y su ex esposa Carla Gugino intentarán salir de la ciudad para ir a San Francisco a encontrar y rescatar a su hija interpretada por Alexandra Daddario esto relata la sinopsis de la película recuerden entonces desde el viernes 5 desde hoy y hasta el lunes 8 del corriente se podrá disfrutar de la película apta para mayores de 13 años y con una entrada de solo 40 pesos que se pueden adquirir en la boletería del cine vamos ahora con el pronóstico del tiempo para mañana sábado 6 de junio el cielo estará parcialmente nublado la temperatura mínima oscilará entre los 4 y los 6 grados la máxima llegará a los 11 grados la presión estará en ascenso tendremos vientos en disminución de 55 a 15 kilómetros provenientes del sector oeste-noroeste estará inestable y habrá nevadas en alta montaña para el día domingo 7 de junio tendremos cielo parcialmente nublado temperaturas un poco más bajas entre 1 y 3 grados mientras que la máxima llegará a los 12 grados continuaremos con presión en ascenso la dirección del viento será del noroeste pero ya con menos intensidad porque también será en disminución entre 20 y 10 kilómetros también se anuncian algunas nevadas en la zona de cordillera para el día lunes 8 de junio cielo nublado la temperatura mínima entre 1 y 3 grados y la máxima entre 7 y 9 grados un notable descenso de la temperatura lo mismo ocurrirá con la presión que estará en descenso los vientos se mantendrán en baja intensidad entre 25 kilómetros provenientes del sector noreste habrá lluvias débiles y también nevadas programadas para la zona de alta montaña muy bien y así pasaron las noticias de este viernes 5 de junio aquí por la pantalla de canal 3 nosotros nos vamos los dejamos en compañía de el resto de la programación para el día de hoy y los invitamos obviamente a disfrutarnos todo el fin de semana que descansen y nos volvemos a reencontrar el próximo lunes en una nueva edición del servicio informativo de TVCOP ¡Suscríbete al canal!